Hola nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1, pero esta no tiene que ver con ningún equipo esta vez. Esta vez se trata de la conmoción que ha tenido la Fórmula 1 por lo que ocurrió recientemente en París, en Francia, de unos ataques terroristas, atentados terroristas que hubo el día de ayer viernes en París, resulta que muchos pilotos de la Fórmula 1 han querido expresar a través de todas las redes sociales su dolor por lo que ha ocurrido últimamente con los atentados terroristas en París. Y bueno, como sabemos, la Fórmula 1 ha querido estar con las víctimas de todos estos ataques terroristas que han ocurrido en la capital francesa, que han superado el centenar de muertos y bueno, como sabemos, Francia decretó estado de emergencia a raíz de lo que ha ocurrido y le han recomendado a todos los ciudadanos del país galo que no salgan de sus casas, que no salgan de su hogare y por supuesto aprovecharon, por supuesto la Fórmula 1 ha aprovechado las pruebas de clasificación disputadas hoy día en el circuito José Carlos Pache en Sao Paulo, también conocido como Interlagos, para el Gran Premio Brasil que será mañana, mañana 15 de noviembre. han hecho la Fórmula 1 un homenaje recordando a las víctimas de lo ocurrido ayer en París y aquí dice, aquí podemos ver unos apoyos a través de las redes sociales de algunos pilotos y escudería de la Fórmula 1 como por ejemplo el campeón, el triple campeón británico Lewis Hamilton, el español Carlos Sainz, el germano finés Nico Rosberg, el mexicano Sergio Checo Pérez, el finlandés Valtteri Bottas, el británico campeón de la Fórmula 1 en 2009 Jenson Button, el francés Romain Grosjean, el sueco Marcus Eriksson, el austríaco ex Fórmula 1 Alex Wurz o Alexander Wurz, como quieran llamarle, el español Roberto Meri, el otro español campeón de la Fórmula 1 dos veces, Fernando Alonso, el ex Fórmula 1 y ahora piloto de Fórmula E, el brasileño Luca Di Grassi, otro piloto de la Fórmula E, ex Fórmula 1 también y también brasileño Bruno Sena y por supuesto al final de la galería el mensaje del equipo Ferrari, la escudería Ferrari. Ahí están, esa es la información y los mensajes de apoyo que les quería mostrar por parte de los pilotos y escudería la Fórmula 1 por lo ocurrido en París. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en el próximo video, soy TF Coyote F1, adiós camifuera.